Pochita, la vuelta de Power, Makima empalada viejo, este capítulo tuvo de todo y nos dejó con al menos un par de interrogantes, pero bueno, yo soy Silver y bienvenidos a la review y narración del capítulo 90 de Chainsaw Man. El capítulo arranca con uno de los personajes más queridos de todo el mundo mundial y con mi vecino con una motosierra, WTF, no puedo estar más acorde a la ocasión, así que si escuchan algo raro, ya saben, mi vecino viejo, no sé qué carajos está descuartizando, Power estaba durmiendo entre salchichas y sí, normalmente uno se asombraría de ver a alguien durmiendo entre longanizas, pero ¿qué? ¿Esta mina no estaba muerta? Pues no, resulta que a su lado estaba Pochita quien le pidió que salve a Denji, entonces Power le dijo que ¿cómo lo voy a ayudar si estoy más muerta que él? Y Pochita, como es buena gente, le respondió que entonces ¿cómo carajos se supone que pueden hablar? Y Power no encontró ningún fallo en su lógica. Pochita le explica que la noche en la que ella y Denji se mandaron un jejeo y nivel Drácula, la sangre que el prota bebió aún estaba en su interior, y a partir de ahí es como Power puede renacer. Sí, suena raro, pero bueno. Como Pochita sigue siendo buena gente, le explica sin ningún cobro de por medio que si ella se lo come, podrá renacer como un demonio, pero que solo lo hará si ella salva a Denji. Y como Power es la mina favorita de todo Otaku en este manga, dice que ella va a salvar al prota porque es su amigo. Y bueno, supongo que ser amiga del prota te da estas oportunidades. What the fuck. Como sea, volviendo al mundo real, Makima venía con su ejército de simios comprado en Amazon, así como para rematar al modo sierra, pero... Justo aquí sale Power en modo demonio y se la repasa en dos segundos. Mientras Makima reflexionaba sobre lo afilada que estaba esa espada, Power le siguió dando como a tambor de indio mientras hablaba de lo poderosa que es. Ya saben, es Power viejo. Sin embargo, como Makima tiene años de sobra en la billetera, dijo bueno, así como para darle un pequeño correctivo a esta mina, vamos a empezar con unos... 100 añitos más o menos. Y entonces se sacó una espada de la aureola esa de salchicha que tiene. Sin embargo, Power como tiene harto fandom en este manga, la molió a palos en dos segundos. Mientras Power le estaba pegando un baile épico a Makima y también le decía que era una basura, pudimos ver quizá por primera vez en todo el manga a Makima enojada de verdad. O al menos un poco. Así que como la billetera de Makima es tan inmensa como su fanservice cuando la enfocan de espalda, se sacó a un montón de zombies que compró en Amazon. Nah, ni siquiera sé dónde venden a estos feos. Pero bueno, Makima lanzó a sus zombies frente a Power y antes de que ella pudiera reaccionar, la pelirroja sacó su reigan y le sacó el brazo. Como a Makima no le gusta perder el tiempo y encima está un poco enojada, le preguntó qué pasó con Power, si se suponía que esta mina estaba muerta. Ya saben lo que todos nosotros pensamos. Y justo cuando le ordena que le responda, Power toma al motosierra y cuando pensábamos que se lo iba a llevar, Makima la volvió a reventar con su reigan y la dejó en una posición un poco... cuestionable. Como Makima puede tener poco tiempo y estar enojada pero aún así no pierde los modales, le dijo de buena manera a Power que le devuelva a Denji y que si lo hace le va a permitir vivir como su mascota. Y pensar que Denji se vendió por menos. Y bueno, como Power podrá estar medio loca pero aún así no es nada tonta, le dice que bueno, si quieres te lo envuelvo con una cinta de regalo. Y mientras Makima le dice lo buena chica que es, Pochita estaba re caliente, imagínate, le vendieron al prota. Y Power cierra este capítulo diciendo que ella hizo que todo esto pasara. Conclusiones, teorías, etc. Primero lo primero, volvió Power. Por una parte me alegro porque le faltaba mucho desarrollo al personaje antes de irse. De verdad creo que si moría como murió solamente, se iba a ir sin dar todo el potencial que tenía. Ahora, eso de que pudo salir desde la sangre que Denji consumió es coherente. Sí, bueno, entiendo perfectamente como es, es decir, después de todo estos tipos son demonios. Así que sí, hasta cierto punto es coherente, pero tal vez la memoria me falla, que alguien me corrija si me equivoco, pero ¿acaso esa sangre ya no debió haber sido digerida? Es decir, sí, bebió de su sangre, pero tampoco es una transfusión. Como mucho debió haber bebido un poco. No creo que la haya dejado seca esa noche. Sí, suena terrible lo que estoy diciendo, viejo, pero ustedes me entienden. Además de que eso ocurrió hace algún tiempo ya, es decir, si hubiera pasado la noche anterior no tendría dramas. Pero bueno, Fujimoto ya nos explicará mejor este punto. De hecho, probablemente esta de Power sea la resurrección mejor explicada de todas, ya que de los demás todavía no tenemos idea de cómo carajos volvieron. Pero bueno, en cuanto al tema de la traición, personalmente no creo que sea así. De verdad imagino y espero que Power simplemente esté planeando algo, que tenga un as bajo la manga y que le vuelva a pintar la cara a Makima. Sobre lo último que dice Power al final, valga la redundancia, no estoy seguro de si es fiel o no a la traducción oficial, pero imagino que se refiere a que ella puso a Denji en esta situación. La frase es en realidad muy ambigua, así que de momento solo puedo sacar esa conclusión. Tal vez se refiere a que ella pudo haber hecho algo antes de morir y antes de que Denji llegara a este punto. Pero bueno, a ver con qué nos sorprende Fujimoto, viejo. Como me han dicho ustedes mismos en los comentarios, con Fujimoto nunca se sabe, viejo. Gracias como siempre por ver este video, déjame tus impresiones del capítulo en los comentarios si quieres, obviamente. Y nada, te espero en el próximo capítulo. Si te gustó este video dale like, que con eso me ayudas muchísimo. Suscríbete si no estás suscrito, únete al Discord del canal, sígueme en las redes sociales como Twitter y Facebook y solamente me queda decir gracias. Pero de verdad un millón de gracias por ver este video.